El Ministerio de Salud, el Sistema de Emergencia 911 y el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica ejecutan un proyecto conjunto para brindar apoyo psicológico a las personas afectadas por los cambios en el entorno debido a la emergencia nacional por el COVID-19. Las entidades implementan esa iniciativa para darle soporte a las personas que sientan miedo, incertidumbre, ansiedad, preocupación y angustia o en general cualquier afectación a su salud mental por los cambios en el diario vivir, el desempleo o aislamiento social. Es así como, con una visión de proteger a la ciudadanía, las tres instituciones involucradas realizaron un trabajo conjunto en la formulación de procedimientos para lograr la activación del despacho apoyo psicológico que recibirá las llamadas que provengan tanto de la línea 911 como de la línea de atención ciudadana 1322 las 24 horas del día. El personal que atenderá las llamadas con solicitud de apoyo psicológico son psicólogos voluntarios con amplia experiencia en el abordaje de la intervención en crisis. Los profesionales colaborarán fundamentados en el principio psicoético de preservación de la vida y salud mental, el compromiso social y la solidaridad humana. En torno al COVID-19, a través de la plataforma del 911 y del 1322, que son los números que hemos estado usando para el reporte tanto de emergencias o situaciones de urgencia, en el caso del 911 y el 1322, para aclarar dudas. En ese contexto, con un trabajo que se ha hecho en conjunto con, obviamente, el sistema de emergencias 911 y al Colegio de Profesionales en Psicología, se logra este apoyo justamente para, sabemos que el asunto del COVID-19, pues, conlleva una serie de situaciones de salud mental o emocionales, en la parte de incertidumbre, de preocupación, de ansiedad, de miedo, angustia, en general cualquier afectación a la salud. Y a partir ya, entonces de la fecha, se tiene 24 horas al día, 7 días a la semana, ese despacho de apoyo psicológico, el cual puede ser, entonces, el acceso puede ser a través del 1322 o en situaciones ya de una urgencia importante, de una emergencia, a través del 911. Es importante que los profesionales que van a estar dando este apoyo, el personal que va a estar dando este apoyo, en la parte psicológica, son voluntarios con amplia experiencia en el abordaje de la intervención en crisis. Así que agradecemos mucho esta sensibilización, este apoyo que nos dan estos profesionales, gracias al colegio y, por supuesto, al sistema de emergencia 911, que ha estado ahí, pues, totalmente al tanto de la situación y dándole seguimiento a todos los casos que han ido suscitándose por, en medio del contexto tan difícil del COVID-19. Es importante que todas las personas utilicen adecuadamente este servicio, siendo que los recursos son limitados. El despacho de apoyo psicológico es exclusivamente para atender a personas afectadas por situaciones relacionadas al COVID-19, por lo que otros temas, como la protección a menores y violencia intrafamiliar, son atendidos por otros especialistas, que pueden ser contactados por medio de la línea 911.